Hola a todos, soy Asher Uzkudur y soy el autor de este libro que tengo entre las manos, titulado ¿A qué sabe una nube y otros secretos de la ciencia? Es un libro en el que encontraréis cosas curiosas sobre animales, sobre los planetas y el universo, sobre el cuerpo humano, cosas como, por ejemplo, cuánto puede llegar a pesar una nube. Hablando de peso, ¿sabríais cuánto pesaríais en la luna? Bueno, pues todas esas respuestas las tenéis aquí en este libro. Además sobre los animales, podréis saber por qué las jirafas tienen la lengua oscura. Bueno, encontraréis además de todas estas cosas curiosas, ilustraciones como esta. Todo el libro está lleno de ilustraciones y de cosas curiosas sobre todos estos temas, que espero os diviertan y os gusten mucho. Editado por la Esfera Kids.